Tengo la esperanza de la aurora al despertar Tengo la inquietud de la resaca sobre el mar Es mi cuerpo quien se va y gime con ganas de despertar Ahora es el momento de oler nuestra sensualidad Ahora es el instinto quien quiere olvidar aquel pudor Y desnudo sin saber El velo descubre toda la pasión La pasión Hoy aprendí a amarte de verdad Hoy aprendió mi cuerpo como hacerte vibrar Voy a fingir sentirme más mujer Una gota de mi sudor Sobre tu piel No dejamos ni un momento de entregar el corazón Nuestras armonías se formaban desde el interior Ya no existe el tiempo En un cada sensual movimiento Me tranquilizaste con un inolvidable final Y las sombras se quedaron para recordar Esos movimientos Quedaron plasmados en nuestro amor Hoy aprendí a amarte de verdad Hoy aprendió mi cuerpo como hacerte vibrar Hoy aprendí sentirme más mujer Con una gota de mi sudor Sobre tu piel Hoy aprendí a amarte de verdad Hoy aprendió mi cuerpo como hacerte vibrar Hoy aprendí sentirme más mujer Hoy aprendí a amarte de verdad Hoy aprendí a amarte de verdad Sobre tu piel Hoy aprenden ser mandate ¡Se aprende! Que me Reid De verdad, hoy aprendió mi cuerpo como hacerte vibrar Hoy aprendí a sentirme más mujer con una gota de mis olor Sobre tu piel Sobre tu piel Sobre tu piel